Un total de 41 personas han resultado muertas en diversos accidentes de tránsito en el marco de las celebraciones de fiestas patrias. Si bien estaba programado un reporte temprano por parte de carabineros, fue el ministro de Salud Jaime Mañalich quien adelantó el balance y reveló por medio de su cuenta de Twitter que hasta este jueves van 41 personas muertas a lo largo del país, catalogando la cifra como una epidemia por el alto número de fallecidos. La información posteriormente fue ratificada por el coronel Víctor Cancino, prefecto de Tránsito y Carreteras, quien aprovechó de hacer una aclaración respecto a la cifra, lo anterior, ya que para la institución existen dos episodios en la celebración de las fiestas patrias. El primero, durante el fin de semana pasado hasta el martes 17 en la mañana, escenario que terminó con 23 personas fallecidas, mientras que el segundo corresponde desde el martes 17 de septiembre desde las 4 de la tarde hasta este jueves al mediodía con 18 víctimas fatales y que concluirá el domingo próximo. El oficial policial explicó que la división para realizar la medición de personas fallecidas es para poder comparar con el año pasado, donde hubo cinco días de celebración. En lo que corresponde al segundo episodio, desde el martes 17 hasta el mediodía de este jueves han ocurrido un total de 275 accidentes de tránsito con un saldo de 18 fallecidos y 255 lesionados de diversa consideración. Respecto a los 18 fallecidos, 17 han sido en distintas regiones del país y uno solo en la región metropolitana, mientras que ninguno se ha registrado en el Valle de Aconcagua. Asimismo, en el 30% de estos casos, es decir, en seis de los 18 fallecidos fue producto que el conductor del vehículo viajaba en estado de ebriedad. Pero no solo los conductores han sido los responsables, ya que los peatones también han provocado accidentes fatales. De acuerdo al reporte de carabineros, siete peatones bajo los efectos del alcohol han fallecido. La idea en el Valle de Aconcagua para las autoridades de la institución policial es mantener la cifra en cero durante todas las festividades patrias, tal como ha ocurrido en años anteriores, y por eso se ha dispuesto de servicios especiales en las distintas rutas y carreteras de ingreso y salida de las provincias de San Felipe y Los Andes, así como también en las fondas y ramadas en cada una de las comunas y en los centros de diversión nocturna, donde por lo general existe consumo excesivo de alcohol.